¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás? Dale, no sé, dejamos un pulso O torreta, no sé, torreta de fuego Si no yo pongo una estación de revivir Ah, mirá, mirá el eso de arriba Esta no revive, ¿no? Esa no revive, sí Es todo ahora Ah, dale Bueno ¿Cuánto tenés potencia aquí de abajo? ¿Puedes ir conmigo? No Ah, quedó parado No se haría 156 ¿Me puedo apuntar? No, no, para Aguantame Claro, me quedé la torreta Justo ahí atrás No, me puedo apuntar A la de aquí No lo pudo No lo pudo No, me voy a apuntar No lo pudo No te acercan los bichos que te hacen frijas, te pegan como el castador, wey. No, no, es que te dejan y nookin. Uy, tuve que salvar a verde porque me vi negro. Mira, 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 te voy a poner la defensa. Sería un sniper, no es un dedo. No, le cambié así. ¿Dónde hay? Epa, se va tranquilo. Ojo, viene ropa, viene ropa acá. Mira, en medio. Vienes tú. ¿Qué es esto? ¡Pura! No hay nada. ¡Pura! 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 Uy, que me agarró. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Un explosión. Dale, dale. Agarró una explosión. Allá trae uno, allá trae uno. Si, no lo pude matar. Va a curar ahí. Me quedé a tirar desde la cabeza. Uy, está el amarillo este. Uy, me imagino esto. Voy, voy, voy. Revite, 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 revite. Ojo a la izquierda. Tiro a la izquierda. Tiro a la izquierda. Ese amarillo me va a hackear la corriente. Che, che hijo de la madre. Se agacha justo cuando lo apunto. Y todo de puta. No. Jajaja. Tira a Nubi, tira a Nubi ahí. Acá tú. Dale, ahí te vas. No, no. Es amarillo. Si, es el color. Es el ingenuo que estoy pegando. Está pegando el choc. Lo puedo apuntar, boludo. Por dios. A ver si tiro por ahí. Me ocurre una mierda, creo. Vamos a tomar más electrónico. No, no es ese. No, no es ese. Che, ¿cómo están ustedes de valores? Para tener una idea. Uy, ya aguanten. Ya te digo uno. No, no es ese. Yo estoy como a 4'54 de dureza. 3'40 de... Mirate. No, es que yo, es que yo. Son dos, boludo. Si yo no puedo quitar. Ya voy desde la cabera acá. No puedo. No puedo ir a quitar acá. Si, se murió, se murió. El amarillito de mierda eso que estaba... Si, se murió. Si, se tiró el culo por allá. Si, se tiró. Va a granada, va a granada. Bye. Ahí está. Vamos, lo veo. ¿Unta quedan, amor? Venga, hay una, una, una. Guarda, 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 guarda con el cuadrastro, Anubis. El cuadrastro te mata. Ponga el suelo, amor. Uh, uh. Uh. Y esta es la primera parte. Uh. Solo el gordito, eh. ¿Dónde salió? No. Tiene mal la torre de esta, boludo. Cayó abajo. ¿Qué arma tiene? No a granada. Ahí. Ya, se curó así. Bien. Tiene mal. Estás el balde. No hay que sacar el balde. Uy, esta parte de cargar el cozo y eso, bruno. Está complicado, ¿no? Acá, acá, tendrías que tirar. Viene, 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 viene. Ojo. No tengo... Me voy a poner acá atrás de la camioneta. Va a pulso. Uy, le pegó el pecado Ahí sigue la granada Bien, bien, me arrasé un paro Pará con los en-tike Para derecho, si Jura, ojo Lui Están los rostros de completo, listo culo No, final, listo el estilo de defensa No, todavía no No hay la parte que lo tirábamos, vale Hasta el combi No hay la parte que lo combi El combi se hui La hice una sola vez Mirá, mirá como se está viniendo este putito acá Acá se dio, cami Están unos buenos Ahí están ustedes, para tirarle cura Ah, porque hay un sniper allá arriba No, yo no vuelvo No, yo no vuelvo No, yo no vuelvo No, yo no vuelvo Son rojitos, pero que pegan estos bichos Son rojitos, pero que pegan estos bichos Es un sniper por la puta madre No, yo no vuelvo No, yo no vuelvo Ah, mirá Arriba hay un sniper Sí, sí Atrás, atrás, atrás Atrás del sniper Ahí está Ojo Ahí hay dos más, aquí Acá Oz Aca, casi tiene la... Sí Uy Uy ¿Te detenemos? ¡No! 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 Estaba capaz de revivirlo, boludo. Sí, sí. ¡El palacio! ¡El palacio comí! ¡Oh! ¡Hijo de...! ¿Viste? ¡Oh! ¡What?! ¡Para, para! ¡No te acerques tanto! ¡Sí, sí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Voy ahí a pegarle... ...culatazo yo también. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Va al pulso! No sé de dónde están. Acá. ¡Ah! ¡El amarillo! ¡Copo viene el ganadero! ¿Sabes que viene el otro lado? ¡Ahí para aquel hay que ver! ¡Ahí lo vi! ¡Qué raro que se hable desde acá! ¡Ahí lo vi! 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 ¡Escucho! ¡Aquí! ¿Viste joder con la miseria? Jajaja El sniper La ruta que puedo flanquear de acá De high bitch Hola Cami, vida Cami ¿Usas Discord vos? Si, porque me mando una dirección de Discord Pero no se como mandarle Al costado Anubi Yo me tiro más arriba Ah, aparte lo que es legendario Te lo tira en color El salmón ese Claro Claro ¿Y ahora? Ahora hay que seguir Hay que... Hay que intentar las cosas Guarda, están en el camión Vuelvan atrás No hay No hay No hay No hay Creo que demoré En sacar la cura Hay que matar al medico Si no al gordo lo va a curar todo el quinto Hay que matar al médico Si no al gordo ah no hasta los sonidos que hacen nuevo ahora aquí hay botiquines donde? acá, acá hay botiquines está bueno el talento de la damascos guarda deja el costo ese y yo me voy a conectarlo a alguien como si no te cuides guarda el copetereo rusher parece que no los veo ahí viene otro copetereo hay cura tiene que se los lleve tenemos dos granaderos una vez que se los mueva uno 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 coger un granadero acá donde va? Seguimos para adelante Ah, tanto va a atrapillar ¿Dónde va esto? Acá, donde está la flecha Martín Acá hay reabastecimiento de balas Guarda, guarda que salen Ahí está la boludo Un poco que salen los dos Uy, un gordo acá No, 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 volvamos, volvamos Rollback Rollback ¿Dónde está el gordo este? Un gordo este, leonía Va a granada Granada ahí, el gordo Ojo, ojo el gordo atrás Va a granada el gordo El gordo El gordo Que es la primera vez que jugó el gordo Si, si Sí De un granede Necesito armas que peguen Ah, pero igual acá ahí Ah mailsetis, pero es esto Oira Oja, no estamos Y eran random, maldito. Vamos a doblar esto a cambio, boludo. O sea, yo andaba por el Time Square, tratando de hacerla solo. Uy, 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 uy. Pusco a un chaboncito, veo en el chat, que dicen... Necesito un no prepa, ¿no? De esta misión, ¿eh? De que me invito a evitar. A los pies, tírenle. Ahí no. No habrá nada. Acuérdate. Están dando todo el que está de la derecha. Es de la izquierda, ¿eh? No. 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 No habrá nada. No habrá nada. Ya. Se bajó. Es un hijo de puta. A la hermana le tengo miedo, ¿eh? No, no, no. No, para allá, ¿eh? Nosotros están inteligentes. Bien. Bien, Jotiqui. Bueno, ahora viene la última oleada. Sí, esto está complicado, ¿eh? Voy a poner esto. Ojo, ya vienen. ¡Uh! Por eso. ¡Ojo, ojo! ¡Aquí salió uno al lado, boludo! Ya está a entrar. ¡Lio de Salsa! ¡No! ¡Me agarró! Nah, qué mentira, boludo. Ya me había ido para atrás. Mirá cómo ruedan. ¡Pura acá! ¡Pura el mío! ¡No! ¡No! Bien, bien, bien. ¡Ahhh, lo! ¡No! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Pero se ve eso rojo que queda en el quinto, ahí, que mierda ahí, que está abajo. No, 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 le dijeron las calles. ¡No, tu vas a beber para allá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh, no! ¡Ahí, no! ¡Ahhh, i-como! ¿¡Ahí, buen día, no! ¡Ya, bueno! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cuidado, guarda mi puta ¿Queda uno mas para colocar? Defiende la zona Guarda, guarda ahi Okami Guarda ahi Okami, me parece que salen de ahi No, del frente creo que salen Bueno, este de atrás nunca había salido ahi ¿Que es este rojo que queda en el piso ahi boludo? No es nada Yo no veo nada rojo en el piso Deben ser las granadas que quedan ruviadas Granadas rojas boludo Tiro azul Va Hacemos aca Hacemos aca No, no, no Me mato No 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 pude revivirlo Gracias, no importa, gracias Tranqui, tranqui, tranqui Tiro, tiro aca Hay dos snipers allá arriba Si, si, voy a tratar de... Me están pegando, tío Pará Como sale la cura del mal, tío No Hay muy bien No Si Les chlorars Porque El Me El 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 Vamos, viene más, viene más ¡Más! Están pegando atrás Un poco ¡Uy! ¿Por qué tengo una cara que me vienen a mí? ¿Tú estás botigas o nada? ¿Qué? ¿Dónde voy también? Sí, hay que correrse Un poco que hay un link ¡Va! ¡Va ahora nada! Dale Sí, hay que matar a este de atrás Sí, 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 sí ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! Hay que enfrentar los pozos de tensión, boludo ¿Por qué? Ahí, arriba del auto hay uno Bueno, vamos, porque ustedes Casi muere, casi muere No, 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 no lo agarra en la cabeza Que va cura, no voy, aguanta Por ahí Ya voy a romperlo Me cae la mierda, ¿eh? ¡No, no! ¡Uuah! ¡Va, va a curar ahí! ¡Pero lo que voy a curar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hasta que me cura! ¡Sale, boludo! Se ha morido En serio ¿Mira? El medico, el medico, el medico Ahí tengo uno que se muera acá ¡No! Me bajó Mirá boludo con la vida que estás aquí ¡Venga, venga! ¡Venga, para acá! Ahí cayó el beso Imagínate lo que debe ser hacer esto con el set nuevo Porque es una pasada, es un momento difícil ¡No! Mirá, salen de ahí abajo ¡Ah, este! ¡El jefe! ¡What the fuck! ¿Qué difícil es eso? ¡Lógete! ¡Más el otro! ¿A dónde? ¿Al dos? ¡A Will Bull! ¡Later! ¡Ah, sí! Este me va a romper la torreta ¡Uy! Me saco la torreta Me va a romper el culo que no romí ¡Jajaja! ¡Mira que se voló exclusivo! El historiador de... El... ...que tiene opción El historiador de... El historiador de... ...que tiene opción El historiador de... ...que tiene opción ...que tiene opción El historiador de... ...que tiene opción ...de... ...que tiene opción 3 4 5 7 10 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 Sniper No falta Sniper acá Sniper Uy, el loot que tiró eso Un cajazo Vistola de alfa, mochila de buscador, pascara táctica Vistola de alfa, mochila de alfa Un cajazo G�� de baile Un cajazo Un cajazo Esmajú Un cajazo Un cajazo